Cada uno en la vida responde según sus capacidades. Pero además podemos decir, responde según su voluntad. Hoy encontramos el Evangelio del Sembrador. La semilla que da el sembrador siempre es de calidad. Pero dependiendo el terreno, así serán también los frutos. Dios nos da la fe, nos da la esperanza, nos da la caridad para que nosotros fructifiquemos. Y la pregunta es, ¿qué clase de terreno somos nosotros? Reconocemos los dones que Dios nos ha dado y según esos dones estemos dispuestos a fructificarlos. Y que no entorpezca la mala voluntad para quedar estériles. Perilés.